Bienvenidos a otro capítulo más de Minutín, esta vez hablaremos de Celina Gómez y su extraño gusto por visitar casas embrujadas. Resulta que en una entrevista que le realizaran, la cantante y actriz admitió que visitar casas embrujadas en cualquier parte del mundo es uno de sus hobbies favoritos. Sin embargo, afirmó que le guarda mucho respeto a estos lugares, ya que vivió una experiencia aterradora en un hospital abandonado. La artista de 21 años no es la única aficionada a los sucesos paranormales, puesto que Miley Cyrus aseguró en el 2009 que mantuvo un contacto visual con un fantasma en su propia casa. Al parecer, el contacto paranormal podría ser una moda entre las estrellas, ya que personalidades como Demi Lovato o Ryan Gosling también han confesado haber tenido un contacto con el más allá. Increíble, pero cierto. Ya saben, no olviden de suscribirse y seguirnos en las redes sociales como minutin.com. Soy Luis Alberto, hasta la próxima. ¡Gracias!